¡Oh! Espero que mi mod de Discord me note. ¿Esto es lindo? ¡No lo sé! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Kawaii! ¡Senpai! ¡Esa soy yo! ¡Hola! ¡Nani! ¡Esta no eres tú! ¡Nunca serás como ella! ¿Por qué? ¡Senpai! ¡Eres perfecto! ¡Oh, sí! ¡Mi piel está brillando! ¡Sí! ¡Tengo que hacer algo! ¡No! ¡Mis uñas no son tan largas! ¡Pero las haré más largas! ¿Pensaste que estaba bromeando? ¡Las quiero muy afiladas! ¡Pero con lindas y pequeñas huellas de patas! ¡Así no asustó a Senpai! ¡Miau! ¡Uñas de gato afiladas! ¡Dame cinco! ¡Wow! ¡Se ven hermosas! ¡Es hora de algunos primeros planos desagradables desayudados de granos, por supuesto! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¿También tienes granos? ¡Reviéntalos todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me excedí un poco! ¡Oh! ¡Es la crema facial! ¡Qué conveniente! ¡Se siente suave! ¡Mmm! ¡Listo! Aunque el color... ¡Mmm! ¡Eso podría cambiar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y es hora! ¡Esto es tan Orochimaru! ¡Me siento poderosa! ¡Mira los restos! ¡Iu! ¡Oh! ¿Qué pasa con mi cabello? ¡Oh! ¡Esto no es suficiente! ¡Necesito un cambio drástico! ¡Es tintura de color rosa para el cabello! ¡Oh! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el cambio que estoy buscando! ¡Oh! ¡Mi cabello está listo! ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡Oh! ¿Qué? ¡Piu, piu! ¡Te tengo! ¡Bum! ¡Piu, piu, piu! ¡Dame eso! ¿Qué es? ¿Un láser? ¡Ya no! ¡Ahora es algo aún más poderoso! ¡Esta herramienta de belleza de gatitos me convertirá en una reina de belleza! ¡Oh! ¡Esto se siente tan relajante! ¡Oh! ¡Listo! ¡Es hora de un poco de magia con las sombras de ojos! ¡Déjame ver! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, gatito! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Nos parecemos mucho ahora! ¡Ve a jugar, gatito! ¿Qué? ¡Estilo Naruto! ¡Listo! Y último paso, un pintalabios. ¡Hola, hermanas! ¡Estoy bromeando! ¡Es solamente mi dedo! ¿Te gusta el color? ¡A mí me encanta! ¡Los labios están listos! ¿Y ahora? ¡Es mi modo ninja! ¡Date, vayó! ¡Naruto Gunai! ¡Los tres pasos están hechos! ¡Esto es perfecto! ¿Quién es esta pequeña monada? ¡Hola! ¡Hice caca! ¡Limpiemos eso! ¡Humana limpiando mi caca! ¡Ah! Amigo, ¿quieres algo rico? ¡Entonces gira! ¡Yo debería ser el comandante, no tú! ¡Sí! ¡Aquí está tu recompensa! ¡Oh, sí! ¡Dámelo, bebé! ¡Es hora de dar un paseo! ¡Seguridad primero! ¡Me siento raro! ¡Estamos en problemas! ¡Déjame ayudar! ¡Gracias! ¿Quién hizo una caca? ¡Ven aquí, pequeña gatito! ¡Oh! ¡Ojalá yo también tuviera orejas! ¡Oh! ¡Nunca seré un gato del todo! ¡Oh! ¡Esto es tan suave! ¡Modo ninja! ¡Mao! ¡Es tan lindo y esponjoso! ¡Oh! 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 ¡Necesito algo para sostenerlas! ¡No te hagas ilusiones! ¡Necesito el gancho! ¡Deberías verme con una corona! ¡Lo cortaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta listo! Unas gotas de pegamento y habré terminado. ¡Guay! ¡Hecho! ¡Dame un uuuh por eso! ¡Es mi crush! ¡Tiene algo especial! ¡Déjame ver! ¡Tiene trenzas! ¡También quiero unas trenzas pequeñas! ¡Conozco un jutsu! ¡Conozco un jutsu! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Esta trenza ahora hará el trabajo! ¡Míralo hacer su magia! ¡Es tan fascinante de ver! ¡Vería un video de 10 horas solo de eso! ¡Listo! ¡Mira qué lindas son! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mi crush! ¡Soy yo! ¡Gracias, gatita de anime! ¡Caray! ¡Estúpido helado! ¡Me quitaré esta cosa! ¡Mau! ¡Oye! ¡No mires mi playera! ¡Bruau! ¡Pero siempre podemos cortar esa parte! ¡Soy una diseñadora de moda de ahora en adelante también! ¡Solo mira! ¡Mau! ¡Listo! ¿Qué piensan, chicos? ¡Mau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Nuestra belleza! ¡Sí! ¡No es suficiente, kawaii! ¡Mau! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Faltan los bolos, cariño! ¿No tengo trasero? ¿Cuál es tu problema? ¡Mira la diferencia! ¡Tamo al desayuno para ponerme jugoso! ¡Mi durazno no se puede comparar con el tuyo! ¿Por qué? ¡Te ves bien! ¡Ojalá tuviera un trasero como el tuyo! ¡No! ¡Espera un segundo! ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! ¡Mentí! ¡Detengo! ¡No hay necesidad de hacer sentadillas en el gimnasio! ¿Por qué las modelos de fitness no usan esto? ¡Ahora la parte más importante! ¡Ah! ¡Mírenme! ¡Pop! ¡Mamá! ¡Look at you! ¡No, look at me! Debería revisar mi dieta. ¡Eso es mucho pelo! En realidad, puede convertirse en mi cola. Pero primero vamos a limpiarlo. Listo. Vamos a atarla. No es muy femenina, pero... ¡Listo! ¡La pegaré! Se está poniendo un poco raro. Quiero mis propias patas. Yo misma las haré. Me las pondré... ¡Dedos afuera! ¡Mamá! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que atraparlo! ¡Mamá! ¡Te tengo! ¡Esto siempre es tan satisfactorio! ¿Qué? ¡Fui demasiado intensa! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mira mis patas! ¡No te voy a arañar! ¡Relájate! ¡No me faltó ningún lugar! ¡No te preocupes! ¡Wow! ¡Están capaz! ¡Debería enviarle un mensaje a mi crush! ¡Oh! ¡Voy a elegir una cara! ¡Oye! ¿Nos vemos? ¡Jeje! ¡Enviado! ¡Ah! ¡Sí, nerd! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dijo que sí! ¡Es el día más feliz de... ¡Oh! ¡Wow! ¡Es como caminar en la luna! ¡Dejé mi huella! ¡Wow! ¡Es tan linda! ¡Tengo una idea! ¡Miau! ¡Haz que llueva! ¡Woohoo! Tengo un mensaje secreto para ti. ¿Puedes descifrarlo? ¡Miau! ¡Es un poco viscoso! ¡Déjame sacar eso! ¡Miau! ¡Jeje! ¡Y boom! ¡No puedo esperar para ver el resultado! ¡La hora de la verdad! ¡Miau! ¡Y... ¡Lo veo! ¡Miau! ¡Aquí vamos! ¡Este es el toque final perfecto! ¡Miau! ¿Debería posar más? ¡Eres tan kawaii! ¡Te espero en la escuela! ¡Tengo que prepararme para la escuela! ¡Miau! ¿Qué? ¡Sopongo que necesito una bolsa nueva! ¡Soy una chica habilidosa! ¡Tengo una idea! ¡Mira eso! ¡Te engañé! ¡Ahora destruiré mi suéter favorito para hacer una bolsa! ¡Suena como un plan increíble, ¿no? ¡Mira! ¡Esto parece un rollo delicioso! ¡Ahora tendré que usar mi arma favorita de nuevo! ¡La pistola de pegamento! ¡Ahora enrollo esa parte y la pego! ¡Ahora solo necesitamos una correa! ¡Miau! ¡Se ve tan bien! ¡Pero falta algo! ¡Mira esta monada! ¡Voy a devolverte esto más tarde! ¡Bolso Kitty de una chica Kitty! ¡Miau! ¡Las clases están a punto de comenzar! ¡Vamos! ¡Sí, mi amor! ¡Me voy a dar prisa! ¡Miau! ¡Oye! ¿No sabes leer las señales? ¡Lo siento mucho! ¡Tengo que proteger mis pies! ¡Esto ayudará! ¡Pero no son lo suficientemente kawaii! ¡Hare que lo sean! ¡Mi letra es mucho mejor! ¡Que la de Light! ¡Llega a mí! ¿Él puede hacer esto? ¡No lo creo! ¡De un gato a un gato un poco más realista! ¡Es hora de colorear! ¡Miau! ¿Hueles lo que estoy cocinando? ¡Y... ¡Miau! ¡Huele a una deliciosa obra de arte! ¡Como en el MasterChef! ¡Mucho humo! ¡Oh, míralos! ¡Miau! ¡Es hora de hacer que estas crocs queden aún más preciosas! ¡Oh! ¡Miau! ¡Quiero sumergir mis uñas en más arte! ¡Agreguemos brillo! ¡Un pequeño giro para mí! ¡Nadie tiene mejores patitas que yo! ¡Sempa ya estará complacido! ¡Miau! ¡Y lo último que me ayudará a conquistar a mi crush! ¡Begi, begui, begui! ¿Puedes ver? ¡Alguna vez estás! ¡Y a Zip no Disney! ¡Y me gusta más la hierba gatera! ¡Oh! ¡Tengo que... ¡Tengo que atraparlo! ¡Miau! ¡Miau! ¡No puedo evitarlo! ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién es esta gatita? ¡Hola! ¡Venus! ¡Miau! ¡Despierta, papá! ¡Mira, mira! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Mi cumple, mi cumple, mi cumple! ¿Tú qué? ¡Un regalo! ¡Quiero mi regalo! ¡Dámelo! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Lo recuerdo! ¡Sí! ¡Papá! ¡Te olvidaste, papá! ¿Dónde está mi regalo? ¡Papá no me quiere! ¡Maldición! ¡Lo olvidé! ¡Ya sé qué hacer! Pronto nos pareceremos ¡Ahora siéntate aquí! ¿Con qué empiezo? ¡Tu cara! Necesito pintarme la cara de blanco ¡De tanto pensar me pica la cabeza! Debe haber una manera fácil de pintarme la cara como la de Kitty ¡Eso es! ¡Bien! Pronto tendré la cara de Kitty ¡Oh, el blanco perfecto! ¿Y ahora qué? ¡Ajá! ¡La caja mágica! ¡Por favor no me decepciones! ¡Cuento contigo! ¿Ah? ¡Gatito! ¡Oh, qué bonito! ¡Vamos a cepillarte! ¡Oh, tu pelaje es tan suave! Bueno ¡Oh, eso es mucho! Tal vez con un poco de magia ¡Y agitando! ¿Ah? ¿Ah? A ver ¡Tadá! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¿Ah? ¡Oh! ¡Mira! ¡Soy tan hermoso! Siguiente paso ¡Enséñame lo que tienes! ¡Ah! ¡Uh! ¡Necesito orejas! ¡Ok! ¡Allá vamos! ¡Ayúdame otra vez, amiga! ¡Oh! ¡Esto es impresionante! ¡Qué bueno! ¡Estoy tan feliz! ¡Déjame darte un beso! ¡Ven aquí, cariño! ¡Uh! ¡Miau! ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Me resulta familiar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi kitty! ¡Eso es exactamente lo que necesito! ¡Oh! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Oh! ¡El olor de los cereales y la leche! ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo llegó aquí? ¿Sorpresa? ¡Estupendo! ¡Adoro las sorpresas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielo santo! Son exactamente lo que necesito. ¡Los mejores picotes que un gatito podría pedir! ¡Me quedan muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son tan bonitos! ¡Siguiente, por favor! ¡Ajá! Un gatito necesita un vestido, ¿verdad? ¡Oh! ¡La respuesta a mi deseo! ¿Coincidencia? Creo que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Es un buen día para hacer manualidades! ¡Miau! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Ah! ¡Corte, corte! ¡Llega! ¡El rosa nunca está de más! ¡Luciré como una princesa! ¡Difícil, pero divertido! ¡Me estoy convirtiendo en todo un experto! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaré listo pronto! ¡Woohoo! ¡Listo! ¡Vamos a probárnoslo! ¡Woo! ¡Uh! ¡Qué muñeca! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí viene el giro! ¡Cuidado! ¿Me parezco a Kitty ahora? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Miau a todos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es su padre! ¡Ya acordaste! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡El mejor papá! ¡Por supuesto, cariño! ¡Quiero ser como tú! ¡Oh! ¡Nuestra primera semana juntos! ¡Gerry! Sí. Necesito tiempo. Disculpa. ¿Cómo te atreves? ¡Aquí está tu tiempo! ¡Espera! ¡Gerry! ¡Esto se acabó! ¡Rico! Quiero encontrar mi amor verdadero. ¿Qué es? ¡Ven aquí, bonito. Te amaré por siempre. Buenas noches, amor. Prefiero la sombra. ¡Miau, miau! ¿Qué? ¿Bonito? ¡Miau! 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 ¿Gatito? ¡Hola, Mandy! ¡Gatito malo! ¿Quién eres? ¡Miau! Disculpa. No quería lastimarte. Este es mi nombre. ¿Tom? ¿Mi sueño se hizo realidad? ¡Miau! ¿Tom? ¡Brillante! ¿Fragil? ¿Qué pasa si... ¡No! ¡Miau! ¡Tengo que... ¡Te dije que no! ¡Miau! ¡Miau! ¡Salvado! ¡Ups! ¡Miau! ¡Guapo! ¡Miau! ¡Qué lindo! ¡Miau! ¡Miau! ¡Estoy emocionado! ¿Qué es? ¡Miau! ¡Ok! ¡Y eso picante! ¡Miau! ¡Tengo algo mejor para ti! ¡Miau! ¿Pupo de conejo? ¡Miau! ¡Disfrútalo! ¡Traeré un poco de leche! ¡Miau! 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 ¡No lo quiero! ¡Tom! ¡Come tu comida! ¡Pruébala! ¡Te gustará! ¡Está bueno! ¿En serio? ¡Mandy! ¡Hagamos algo más! ¡Miau! ¡Delicioso! ¡Miau! 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 ¡Tom! ¡Tus modales! ¡Miau! ¿Puedo tener eso? ¡Miau! ¡No, Tom! ¡Miau! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Toma esto! ¡Miau! ¡Rico! ¡Miau! 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 Cosas de gato ¡Ton! Creo que es hora de tomar un baño 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 ¡Miau! ¡No! ¡Ayuda! ¡Miau! ¡No! ¡Hora del baño! ¡Por favor! ¡No! ¡No pasaré! ¡Miau! ¡Qué más mentira! ¡Miau! ¡Quédate! ¡Miau! ¡Te odio! ¡Miau! ¡Miau! ¡Sólo es agua! ¡Este cepillo es especial para ti! ¡Tan suave! ¿Ves? ¡Es bueno para ti! ¡Listo! ¿Ves? ¡Tan limpio y suave! ¡Oh! ¡Pobre bebé! ¡Hora del secado! ¡Miau! 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 ¡Vamos a secarte! ¡Miau! 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 ¡No te muevas! ¡Tom! ¡Yo no quiero! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mira mi pelo! ¡Tengo algo para tu pelo! ¡Miau! ¿Otra cosa? ¡Soy un gato! ¡Miau! 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 ¡Funciona! ¡Miau! 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 ¡Funciona! ¡Vamos a la tele! ¡Miau! ¡Miau! ¡Atrápalos! ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¡Miau divertido! ¡Miau! ¡Miau! ¿Estás bien? Tom, solo es la tele. ¡Miau! Tranqui. Esto te gustará. ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh! ¡Eres tan lindo! ¡Hora de tele! ¡Oh! ¿Dónde está el control? ¡Rayos! ¿Ahora qué? ¡Miau! ¡No hay que despertarlo! ¡Despacio! 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 ¡Mira! ¡Qué esponjosa! Esto es para ti, Tom. ¿En serio? ¡La amo! Buenas noches, Tom ¿Qué es eso? ¡Meow! Veamos ¿Qué? Estoy cansada Gato vigilante Nadie puede molestarla ¡Meow! ¿Qué está pasando? ¿Quieres jugar? ¡Meow! ¡Ven aquí! ¡Eres mío! ¡Meow! ¡Eres mío! ¡Meow! ¡Meow! ¡Te tengo! ¡No te muevas! ¡Meow! ¡Te veo! ¡Meow! Tom ¿Ya es suficiente? ¡Meow! ¡Mi preciazura! ¡Meow! 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 ¡Más juego! ¡Meow! ¡Ya no puedo más! ¿Qué? ¡Voy tarde! ¡Hora de dormir! ¡Meow! 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 ¡Necesito apurarme! ¿En serio? ¡Oh! ¿Ya tiene nueva novia? ¡Tom! ¡Vamos a la escuela! ¡Meow! 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 ¡Vamos! ¡Tom! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un nuevo alumno! ¡Vamos a conocerlo! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién es? Es mi nuevo novio. ¿Quién es él? ¡Jerry! ¿Qué pasa? Espera un poco. Entonces, Mandy, ¿tienes un nuevo novio? Sí, él es mi nuevo novio. Estamos juntos. Es francés. ¿Francés? ¡Yo sé francés! Bienvenida en Nutricol. ¿Cómo se va, Duc Yui? ¿Croissant? ¿Y esa vaca llegó y de rastin' front? En fin, mi nombre es Jerry. ¿Qué es esto? Debemos irnos. Siéntate. No te muevas. Hora de chequearse el maquillaje. ¿Qué? ¡Luz elusiva! ¡Necesito cacharla! Tom, siéntate. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué es? ¿Grano? Debo cambiar el maquillaje. ¡Eres mía! ¡Meow! 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 ¡Chila caché! Tom, ¿qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Détención! ¡Meow! ¡No, no! ¡Mire! ¡Es relajante! ¡Sí, Tom! ¡Meow! ¡Qué rico! ¡Meow! ¡Relajante! ¡Sí, sí! ¡Meow! ¡Es suficiente! ¡Gracias! ¡Siéntate! Tom, ven aquí. ¡Meow! ¿Qué es este hilo? ¡Meow! ¡Seguro! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Cae de pie? ¡Toma! ¡Meow! 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 ¡Estas uñas! ¡Meow! ¡Oh, Tom! ¡La arreglaré! ¡Meow! ¡Gracias! ¡Tu plato! ¡Gracias! ¡Meow! ¡Meow, copis! ¡Ah! ¡Qué raro! Necesito investigar esto. ¡Meow! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Listo! ¡Meow! ¡Meow! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Te tengo! ¿Ah? ¡Espera un poco! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo tener privacidad aquí! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Vamos, Tom! ¡Meow! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Gato humano? ¡Meow! ¡Meow! ¡Adiós! ¡Meow! ¡Algo anda mal! ¡Necesito espiar! ¡Meow! ¡Meow! ¡Lindo, meow! ¡Qué guapo, Tom! ¡Eso queda mejor! ¿Muño rojo? ¡No! ¿Qué? ¡Meow! ¡Meow! ¡Rasca! ¡Meow! ¡Meow! ¡Tom! ¡Párate! ¡Meow! ¡Garras! ¡Pelo! ¡Plato! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Nadie me hace tonto. Ya sé qué hacer. ¡Ah! ¡Luces! ¡Meow! ¡Siempre tengo que atraparlas! ¡Meow! ¡Ah! 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 ¿Viste el juego? Estuvo loco, bro. ¡Ah! ¡Hola! ¡Bro! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, lucecita! ¿Está listo? ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Mi maquillaje! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Wow! ¡Esta es buena música! ¡Cuidado! Estos son buenos. ¡Muow! ¡Muow! ¡Mira, Tom! ¿Dónde? ¡Meow! ¡Me atrapas! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo en mi fiesta? ¡Lo arruinaste todo! ¡Fuera de esta fiesta! ¡Si eres un salvaje! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Esperen! ¡No, no, chicos! ¡Él quiere ayudar! ¿Ven? Solo tenemos que arreglarlo. ¡Cielos! ¡Wow! ¡Bona del diálogo! ¿Qué? ¡Vamos! ¡No puede ser tan bueno! ¡Brillante! Tom, tengo que decirte algo. Creo que te amo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tom? ¿Solo fue un sueño? ¿Sí? ¿Jerry? Mandy. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¡Sí, Jerry! ¡En tus sueños! ¡Está muy bueno! Lo pensaré. ¡Adiós! ¿Dónde está Tom? ¡Esa es mi bebé! ¡Te amo tanto! ¡Cachá, Nana! Pequeña Pribona. Pequeña Pribona. ¡Probando lindos filtros! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Alto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, nada! ¡Mamá! ¡Mira mi nuevo maquillaje! ¡Buena para una primera vez! ¡Estoy despedido! ¡Ok, ok! ¡Hora! ¡Lo que sea! ¡Siguiente, por favor! ¡Discúlpame! ¿Eres niñera? ¡Sí, lo soy! ¡Tengo tanta suerte! ¡Pasa! Tom, cariño, esta es tu nueva niñera. ¡Ella no parece niñera! ¡Tengo que tomar esta llamada! ¡Niñito! ¿Por qué ella da tanto miedo? ¡Ya son amigos! ¿Amigos? ¡No hagan desastre en mi oficina! ¡Ok, mamá! ¡Buen niño! ¡Diviértanse! ¡Adiós, señorita Swift! Bueno, si no te metes conmigo, yo no me meto contigo. ¿Hecho? En fin. ¡Vamos, Dino! ¡Volvamos a las matemáticas! ¿Y es igual a...? ¡Eureka! ¡No hay más espacio! ¡Hermoso! ¡Nada puede detener mi mente de genio! ¡La pared es mi ostra! ¿Y seno X es igual a...? ¡Abajo, arriba y por eso es que es 5! ¿Pero qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¡Mi mamá se va a enojar! ¡Dispárame! ¡Avuelto! ¡Oh, ya sé qué hacer! ¡Esto debería ser suficiente! ¡Chicos! ¿Qué es lo que...? ¡Decidimos hacer una renovación! ¡Así es! ¡Me gusta tu estilo, niñera! ¡Gracias! ¡Déjame probar la expresión! ¿Es bueno? ¿O tal vez este? ¡Santo cielo! ¡Gracias! ¡Tengo hambre! ¡Nana! ¡Es hora del almuerzo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Todo sucio? ¡Solo pediré algo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Mis seguidores! ¡Lo amarán! ¡Se ve tan... ¡Ni siquiera es comida! ¡Llévatelo! ¡Debo conseguir un millón de me gusta! ¡Hashtag lindo almuerzo de Mandy! ¡Oh! ¡Quizá ahora gané mucho más seguidores! ¡Veamos en el refri! ¡Iu! ¿Quién bebe leche de vaca actualmente? ¡No! ¡La leche de avena es mucho más sana, chicos! ¿Tu cereal, Tom? ¡Más rápido! ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Espera! ¿Esto es leche de avena? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Nana! ¡Tengo una alergia! ¡Pero no te preocupes! ¡Estoy preparado! ¿Pero qué? ¡Tengo una mejor idea! Caja de belleza de Mandy ¿Caja de belleza? ¿Qué estás haciendo? ¡Es hora del maquillaje! Si te doy un look fresco, nadie notará la alergia Y oleras piel también ¡Confía en mí! ¡Soy una profesional! ¡Oh! ¡Hermosas pestañas! ¡Así! ¡Ahora está mejor! ¡No eres buena en maquillas! ¡No, no, no! ¡Paparazzi! ¡Y esto es para mi portafolio! Ok, Nana ¿Puedes planchar esta camisa, porfa? No debería ser difícil ¡Oh, esto es la plancha, ¿cierto? ¡Oh! ¿Quién es esa linda chica? ¿Esta plancha está prendida? ¡Veamos! ¡Oh, bien! ¡Esto es aburrido! ¿Qué ha pasado con las chicas? ¡Oye, chica! ¿Qué onda? ¡Sí, la última fiesta fue fuego! ¡Algo se está incendiando! ¡Ay! ¡Mi camisa se está quemando! ¡Quédate quieta! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mi camisa favorita! ¡La arruinaste, Nana! ¡Eso no es bueno! ¡Pero tengo una idea! Puse pose Snap Sostela Y... ¡Listo! ¡Genial! ¡Déjame arreglarla! ¡Listos! ¡Nada que ver aquí! ¡La mejor niñera! ¡Viene con la mejor solución! ¿En serio? ¡Para el toque final! ¡Mi maquillaje! ¡Oh, por favor! ¡Relájate! Solo unas gemas más Para hacer brillar tu día ¡Voilá! ¡Siempre quise hacer Mi propia mercancía! ¡Siempre quise mi pieza de arte! ¡El bigote te queda muy bien! ¡Me voy a la escuela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le diré a mamá! ¡Recógeme a las tres! ¡Sí, claro! ¿Qué hacer? ¡Oye, Kitty! ¡Hagamos unas fotos! ¡Di queso, Kitty! ¡Alcanza la cámara ahora! ¡Abrazo! ¡Vamos, Kitty! ¡Dame tu mejor sonrisa! ¡Una para el acercamiento ahora! ¡Gracias, Kitty! ¡Hora de ver un poco de TikTok! ¡Eso es lindo! ¡Cinco horas más tarde! ¡Niño! ¿Hola? ¿Dónde estás, Nana? ¡Aún estoy en la escuela! ¡Solo! ¡Me da miedo! ¡Ve a casa! ¡Se suponía que estarías aquí hace una hora! ¡Te dejé una nota! ¡No lo hiciste! ¡Oh, sí! ¡Lo hiciste! ¡Estoy bromeando! ¡Ya estoy aquí! ¿Puedes verme? ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Piensa, piensa! ¡Quizá! ¡Sí! ¡A tiempos desesperados! ¡Soluciones desesperadas! ¡Bueno! ¡Es una emergencia! ¡Manny! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te extraño tanto! ¡Lo sé! ¿Dónde estás? ¡Llegas tarde! ¿Y quién es? ¡Álmate, niño! ¡Solo es un amigo! ¿Solo un amigo? ¿En serio, Mati? ¡Nada serio, Chris! Dijiste que me extrañaba. ¿Era mentira? ¿Y quién es este niño? Él es Tom y yo soy su... ¡Mamá! ¡Tú eres mi papá! ¡Cuidado, niño! ¿Pero qué? ¡Mi mamá y mi papá! ¡Eres mi papá! ¡Te encontré! ¡Cielos! ¡Misterio, tú tienes que saber esto! ¡Ok, niño! ¡Toma este dinero! ¡Adiós! ¡Tom! ¡Corre, Mati! ¡Apúrate! ¡Genial! ¡Somos ricos! ¡El dinero no es tuyo! ¡Dámelo! ¡Inténtalo! ¡Muy fácil, enano! ¡Lo tengo! ¡Es hora de hacer la tarea! ¡Oh! ¡Basta! ¡Y algo más! ¡Tómate tu tiempo! ¡Genial! ¿Cierto, Dino? ¡Gracias! ¡Me gusta este reto! ¡Vaya nerd! ¡Ajá! ¡Gracias, mejor amiga! ¡Hola, chicos! ¡Santo cielo! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Éles tan rápido! ¡Y listo! ¡Ahora es química! ¡La taza medidora! ¡Y agua! ¡Y fécula de maíz! ¡Y a la taza! ¡Y mezcla bien! ¡Agrega el químico rojo! ¡Bien! ¡Consistencia! ¡Oh, wow! ¡Tan bonito! ¡Oh, wow! ¡Es tan bonito! ¡Lo sé! ¿Verdad? ¡Consistencia perfecta! ¡Mira, Nana! ¡Quiero probar también! ¡No! ¡Es peligroso! ¡No te preocupes! ¡No va a pasar nada! ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¿Y qué mezclas en estos dos? ¡Mira! ¡Burbujas! ¡No me gustan! ¡Necesito arreglarlo! ¿Qué? ¡Ten cuidado! ¡La siguiente! ¡Hora de tutorial! ¡Hola, amigos! ¡Hoy vamos a hablar del periodo! ¡Sí sabes qué es eso, ¿cierto? Bueno, es tan fácil y manejable! ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Debes meter el tampón en el agua azul! ¡Así! ¡Ajá! ¡No! ¡No importa! ¡Continúa! ¡Detén la cuerda y espera! ¿Qué es ese sonido? ¡Raro! ¡Concéntrate, Mandy! ¡Muy bien! ¡Veamos cómo el agua va a... ¡Ese pequeño bribón! ¡Ok! ¡Esto es gracioso! ¡No te daré un me gusta! ¿Tantos me gusta? ¡Es mi primera vez! ¡Gracias a mí! ¡Me lo debes ahora! ¡Es hora de dormir ahora! ¡Buenas noches, Tom! ¡Buenas noches, Nana! ¡Ahora qué! ¡Tienes que contarme una historia! ¡Hagámoslo rápido! ¿En serio? ¡Quiero las matemáticas avanzadas! ¡Toma! ¡La partícula está en el axis! ¡Sustrayendo las coordenadas! ¡Luego obteniendo el resultado! ¡Supando todo y... ¡¿Por qué paraste?! ¡Oye, Nana! ¡Despierta! ¿Dónde estaba? ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡Hola, nena! ¡Pero qué hay de mi libro! ¡Tom es un tonto mimado! ¡No sé qué hacer con él! ¡Sólo quiero ir al centro comercial! ¡Ya sabes! ¡Cuando fui al centro comercial, conocí al hermano mayor de Tom! ¿Sabes cómo se llama? ¿Lo sabes? ¡No, no! ¡No lo sabes! ¡Eres tan tonta! ¡Bien! ¡Ok! ¡Aún así! ¿Por qué tan callada? ¡Oh! ¡Oye, tengo que irme! ¡Sí! ¡Adiós, adiós! ¡Chicos, pasen! ¡Wow! ¡Fiesta! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué es ese sonido? ¡Ven y no! ¿Qué? ¡Toma, Toti! ¡Esta es la mejor fiesta de todas! ¡Manti! ¡Mira! ¿De quién es eso? ¡Qué lindo! ¡Eres tan tonto aquí solo! ¡Aquí está tu mamá! ¡Déjame ir! ¡Oye, sin zapatos en el sofá! ¡Niñas tortas! ¡Le voy a decir a mamá! ¡Oh, vaya desastre! ¡Limpien después de comer! ¡Gente floja! ¡Oigan todos! ¡Miren mi nuevo baile! ¡Sientan el ritmo, chicos! ¡Muévete! ¡Miren mis movimientos! ¡Eso es tan rarito! ¡Oye! ¿Qué estás? ¡Es nuestro hijo! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Nos besamos hace dos semanas! ¡Qué tonto! ¿Qué es? ¡Pero los besos te llevan al embarazo! ¡Sí, lo sé! ¡Pero qué! ¡Estoy condenada! ¡No! ¿Qué? ¡Nana, espera! ¿Chicos? ¡Nana, es aquí ahí! ¡Vete! ¡Oh, cielos! ¡Voy a entrar! ¡Maldita! ¿Qué pasó? ¡Estoy perdiendo mi popularidad! ¡Solo quiero ser una actriz! ¡Y ahora se acabó! ¡Nada se ha acabado! ¡Te ayudaremos! ¡Espera aquí! ¡Esta fiesta ya valió, chicos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Esperen, chicos! ¡Esta es mi verdadera madre! ¡Pero nos besamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tanto, cielos! ¡Ustedes no saben nada! ¡Déjenme enseñarles cómo se hacen los niños! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo tener un bebé? ¡Los traemos de las cigüeñas! ¡No, mentira! ¡Oye! ¡No, cielos! ¡Somos tan geniales! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡No te preocupes! ¡Fue divertido! ¡Hola, Mandy! ¡Hemos visto tu TikTok! ¡Y creo que nos gustaría colaborar contigo! ¡Sí! ¡Estamos haciendo una nueva película y queremos contar contigo! ¡No puedo creerlo! Creo que tienes que irte ahora. Sí, pero tengo un regalo para ti. ¡Ábrelo! ¿Un regalo? ¡Oh, Mandy! ¡Quitemos esto! ¡Ah, gracias, Mandy! ¡Eres un niño grande ahora y no necesitas una niñera! ¡Sí! ¡Ahora veo el mundo mucho mejor! ¡No puedo hacer eso más! ¡Espera un segundo! ¡Mi peluca! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es mi oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No necesitamos niñera! ¡Ah! Eh... Disculpa por esto. ¡Estoy aquí para el trabajo de niñera! ¡Sí! ¡Ah! ¡Estás contratada! ¡Esta es la habitación de TikTok! ¡Soy una beca, beca, beca! ¿El gimnasio? ¡Dimos si se mantienen, por favor! ¡Esta es la habitación para hacer pop! ¡Cierra la puerta! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Te darás idea! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Ahora adónde? ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Timotí! ¡Paro! ¡Mamá! ¡Juega conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eres la nueva niñera? ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Este es el color incorrecto! ¡Hola, Timothy! ¡Ah! ¡Tú otra vez! ¡Ella debe irse! ¡Ja, ja! ¡Me desharé de ti! ¿Te gusta esto? ¡Ja, ja, ja! ¡No hagas eso! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ja! ¡Toma eso, Mandy! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Venderé esto más tarde! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! 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 ¡Hora de jugar! ¡Tres puntos para Timothy! ¡Timothy! Quizás es hora de limpiar. ¡Limpia tú! ¡Siguiente! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este será muy útil! Y para el toque final, él no será capaz de resistir eso. Timothy, creo que no puedes alcanzar este objetivo. ¿Cómo te atreves? Me extrañaste. ¡Ojo de toro! ¡Ya verás! ¡Tengo mucho más de donde saque eso! ¡Toma eso! ¡Yo fui! Buen chico, Timothy. ¿Qué? ¡Me engañaste! ¡Estás en grandes problemas! ¡Alfred! Aquí tienes, señor. Su favorito. ¡Voy a inhalar estas hamburguesas! ¡Esto es para mí! ¡Alfred! ¡Sí, señor! ¡Trae tu platillo especial! Aquí tienes, señorita. ¡Guau! ¡Increíble! ¿Cuál? ¡Me confunde! ¡Mandy! ¡Mano! ¡Gracias! ¡Eso no! Solo tráele el platillo. Recién preparado, solo para usted. ¿Es en serio? ¿Un caracol? ¡Come! ¡Me está mirando! ¡Dazlo! ¡Mira! ¡Mira quién está aquí! ¿Dónde? ¡Corre, Gary! ¡Corre! ¡No hay nadie! ¿Ya comiste? ¡Delicioso! ¿Te gusta esto? Timothy, deja de tirar la comida. Espera que tu padre lo sepa. ¿Qué estás haciendo? ¡Los comeré después! ¡Eso es trampa! ¡Mandy va a obviar esto! ¡Nana! ¡Limpia el lápiz! ¡Niñitos! ¿Es este? ¡No! ¡Claramente no lo es! No está mal, pero no es el correcto. ¿Seguro que es este? ¡No es la lluvia de dinero que quiero! ¡Ya limpiado! ¡Una momia! ¡Soy yo! ¡Eres tú! ¡Voy a dormir! ¡Alto! ¡Necesitas cepillar tus dientes primero! ¡Ya lo hice! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Necesitas cepillarte otra vez! ¡Nunca! ¡No tiene sentido de la limpieza personal! ¡Mira! ¡Incluso suces cepilla los dientes! ¡Voy a hacer esto ahora! ¡Hola, chicos! ¡Hoy cepillaremos nuestros dientes! ¿Has hecho esta tendencia? ¡Sólo los perdedores no se pidan sus dientes! ¡Mis dientes tienen que ser los más flacos de todos! ¡Listo! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Oye, Nana! ¡Mira esto! ¡Buen trabajo! ¡Hora de dormir, Timothy! ¡Ajá! ¡Lo tendrás mañana! ¡Siguiente juego! ¡Tengo un as bajo la manga! ¡Tienes que pillarme un Pokémon raro! ¡Lo tomaré también! ¡Timothy, lo siento, pero tienes que ir a la cama! ¡Ago por Nike! ¡No, ya es muy brilloso! ¡No me dejas otra opción! ¡Oh! ¡Oye! ¡Estoy justo aquí! ¿Hola? ¿Quizás otro? ¿Te vienes a casa conmigo? ¡Hay muchos apagadores! ¡Oye! Creo que eso me deja este. ¡Y este! ¿Qué hiciste? ¡Buenas noches, Timothy! ¡Tienes que contarme un cuento! ¿Un cuento? ¡Sólo me sé este! ¡Ew! ¿Qué estás haciendo? ¡Discúlpalo! ¡Es tanqueroso! ¡Hola, calcetines! ¡Hola, Mandy! ¡Hola, Timothy! ¿Es en serio? ¡Los calcetines apestosos, rocos y blancos van por el mundo! ¡Roquea, nena! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo! ¡No debo hacer ruido! ¡No podemos despertarlo! ¡No tengo opción! ¡Ya casi! ¡Por fin! ¡Operación deshacerse de la niñera! ¡En marcha! ¡Necesito el look ideal para la ocasión! ¡Perfecto! ¡A la habitación del oro! ¡Es muy rápido! ¿Dónde están los frenos? ¡En esta cosa! ¡Ya está listo! ¡Los toques finales, señorita! ¡Más rápido! ¡Veamos cómo puedo deshacerme de ti! ¿Broma del holograma? ¡Aburrido! ¡No tengo tiempo para hacer eso! ¡Esto es! ¡Timothy está listo! ¿Qué le parece, señorita? ¡Mis viejas víctimas! ¡Y tú eres la siguiente, Mandy! ¡Vamos! ¡Este es nuestro museo! ¡Gracias por traerme aquí, Timothy! ¡Wow! ¡Esto no tiene precio! ¡Es hora de jugar! ¡Timothy! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Timothy! ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, cielos! ¡Qué bien! ¿Quieres probar? ¡Disfruta! ¡Oh, no! ¡Hogi Wogi va a venir en cualquier momento! ¡No te tengo miedo! ¡Mona Lisa! ¡Las antigüedades! ¡Oh, no! ¿Qué es ese sonido? ¡Tengo que deshacerme de la evidencia! Timothy jugó aquí otra vez ¡Mayordomo! ¡Limple aquí! ¡Mayordomo! ¡Arréglalo por mí! ¡Sí, señorita! ¡No te muevas! ¡Eso es difícil! ¡Una mancha más! ¡No puedes arreglarlo! ¡Pequeño! ¡Por fin algo de paz y calma! ¡Lalal! ¿Qué está haciendo? ¡Nada que ver aquí! ¡Ella está afuera! ¡Hora de hacer broma! ¡Pon un poco de la crema de afeita de Albre! ¡Un poco más! ¡Y una pluma del perico favorito de mamá! ¡A ver, a ver! ¡Espero que se ha buscado! ¡Habla, a ver! ¡Eno, tío! ¡Wow! ¡Su gimnasio tiene todo! ¿Una caminadora? ¡Puedo ir diez millas en ella! ¿Izquierda? ¡Derecha! ¿Izquierda? ¡Derecha! ¡Qué gusto no tener que pagar membresía para esto! ¡Una caminadora, eh! ¡Buena elección! ¡Espero que no te importe correr! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Pero primero más bromas! ¡Un pequeño rasurado no ha lastimado a nadie nunca! ¡Eso es suficiente! ¡No puedo más! ¡Ganaste! ¡Renuncio! ¡No me importa! ¡Daré una fiesta con mis amigos! ¡Tienes muchos amigos! ¡Sí! ¡Mira quién vino! ¡Estoy aquí por la fiesta de Timothy! ¡No tengo amigos! ¡Pero, Timothy! ¡Tienes un hermano! ¡Odio esta versión! ¡Pobre de mí! ¡Pero yo puedo ser tu amiga! ¡Nunca! ¡Ok! ¡Necesito un amigo! ¡Genial! ¡Necesito engañarte primero! ¡Timothy! ¡Tienes razón! ¿Sabes quién es? ¡Te lo dije! ¡No tengo amigos! ¡Escórtate! ¡Está vacío! ¡Necesitaré una bolsa más grande! ¡Es un ladrón! ¡Vamos a mi habitación! ¡Toma esta! ¡Esta! ¿Quién está ahí? ¡Debe ser una de sus mascotas! ¡Eso es suficiente para dos años! ¡Espérame! ¡Ahora él vendrá a mi cuarto! ¿Qué se supone que hagamos? ¡No! ¡Pelearemos! ¡Tengo una gran idea! ¡Tiene que alinearse o no funcionara! ¡Átalo bien y fuerte! ¡Ahí viene! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡No hay moros en la costa! ¿Qué es este escudo? ¡Ah! ¡Solo son juguetes! ¿Quién está jugando a la SMR? ¡Un final satisfactorio! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Buen trabajo, Mandy! ¡Veamos quién está debajo de la máscara! ¡Alfred! ¡Me atraparon! ¡Buen trabajo! ¡Hemos estado tras este tipo por dos años! ¡Dios! ¡Estoy tan orgullosa de ustedes! ¿Pregunta? ¿Cómo pudieron hacer eso? Lo hicimos juntos. ¿Por qué somos un equipo? Timothy es amigo de su niñera. ¡Vaya perdedor! Alguien... ¡Corre! ¡Estás justo a tiempo! ¡Perdón por el desorden, Tom! ¡Esta es tu nueva niñera! ¡Ja, ja, 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 Tengo mucha suerte de tener supervelocidad. ¿Qué? ¡Mi pintura! Aquí vamos de nuevo. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué? De acuerdo, acabado. ¡Disfruta! No vi venir esto. ¡Mucho mejor! Necesito relajarme. ¡Blue, blue! ¡Explotémoslos todos! ¡Soy tan bueno en esto! Debería ser terapeuta de belleza cuando sea grande. ¡Tan satisfactorio! ¡Quiero más! ¡Explosión de brillantina! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wow! ¡Me veo brillante como Edward ahora! ¡Tengan el tiempo! ¡Funcionó! ¡Casi! ¡Ahora puedo rescatarle! ¡Hacer globos ultrarrápidos fue mi lección favorita en la Academia de Vampiros! ¡Ahora casi listo! ¡Solo tengo que cerrarlo! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a limpiarlo un poco! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Zendaya? ¡Ay, no, no, no! ¡Esto es tu pida niñera! ¡Oh, sí! ¡Mi niñera es estúpida! ¡Ahora solo vete a dormir! ¡Oh, no! 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 ¡Un monstruo ahí! ¡Vaya! ¿Cuántos años tienes? ¿Ves? ¡Es solo un árbol! ¡Gracias, niñera! ¡Sueño profundo! ¿Hay una fiesta aquí? ¿Qué te parece eso? ¡Huyé o te atraparé! ¡Vete, Holland! ¡Oh, Zendaya! ¡No, no vuelvas a tocar! ¡Bien! ¡Buenas noches, Tom! ¡Gracias por nada! ¡Nunca volveré a usar este disfrazo! ¡Era mi último dinero! ¡Estúpida niñera! ¡Tiempo de bailar! ¡Oh, sí! ¡Tim, Tom! ¡No estoy preocupado por eso! ¡Tom! ¡Tom, está fiel! ¡No estoy preocupado por eso! ¡No, no! ¡No estoy preocupado por eso en este momento! ¡Oh, conozco esta pista! ¡Es karma de Taylor Swift! ¿Qué estás haciendo? ¡Carma es un gato! ¿Qué es este lío? ¡Rondriendo en mi regazo porque me ama! ¿Qué? ¿Quieres escucharlo también? ¡Oh, no! ¡Está muy ruidoso! ¡Mis oídos! ¡No puedo soportar más esto! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Lo que había que hacer! ¡Vaya! ¡Le diré a mamá! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Escucha a tu niñera! ¡Nunca tuve una radio! ¡Y ahora eres un gato! ¡Ahora estoy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uy! ¿Qué sucedió? ¡Esta niñera me está volviendo loco! ¡Espejito a espejito en la pared! ¡Esto nunca funciona! ¡Niñera! ¡Vaya! ¿Tom? ¡Eso es un gato! ¡Eso es un gato! ¡Quiero ir al parque! ¿Al parque? ¡Veamos el clima! ¡Tan soleado! ¡Clima perfecto! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El sol es peligroso! ¡Tenemos que prepararnos! ¿Qué? Usarás esto. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Y ahora, tu sombrero. ¿Qué? ¡No! ¡Mi corra favorita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No te preocupes! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero ir más! ¿No te sientes seguro? ¿Qué? ¡Buena tuenda! ¡Mi peor enemigo! ¡Vamos al columpio! ¿Dónde está mi cubierta? ¡Pretenderé que estoy solo aquí! ¿Aquí? ¡Necesito que me empujen! ¡Niñera! ¡Niñera! ¡Estoy por aquí! ¡Tal vez pueda usar esto! ¡Solo un poco más! ¡Sí, sí, sí! ¡Bonito, eh! ¡Pruébalo ahora! ¡Hermoso! ¡Mi niñera no es normal! ¡Tengo que exponerla! ¡Solo un poco más! ¡Bruébalo ahora! ¡No quiero irme! ¡No quiero irme! ¡No quiero irme! ¡No quiero irme! ¡Oh! ¡Ahora está limpio! ¡Tengo pruebas! ¡Estás atrapada! ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Cómo es esto posible? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Quién es ella? ¡Ni siquiera puedo alcanzarlo! ¡Por eso necesito una niñera! Muy bien, Rachel. ¿Qué estás escondiendo? ¡Eres súper rápida! También puedes detener el tiempo. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué otra cosa? ¡Ella puede hipnotizar! ¡Y además es súper fuerte! ¡Tantos poderes! ¡Es tan fría! ¡Tiene una piel invisible! ¡Y levita! ¡Nada tiene sentido! ¡Puedo escanear todo! ¡Sí! ¡Vamos, detective Tom! ¡Lo tienes! ¡Terminé con esto! ¿Por qué caminas así? ¡Vamos a encontrar quién eres! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Estúpida computadora! ¡Toma esto! ¿Alerta de vampiro? ¡Oh, no! ¡Estoy en peligro! ¡Tenemos que ocultar esto! ¡Ajo! ¡Hagámoslo! ¡Hora de pagar! ¡Y ahora esperamos! ¡Me escondo! Interesante. ¿Ahora qué? ¡Oye, niñera! ¿Qué? ¿Jugo de tomate? ¡Sé que te gusta! ¡Sé lo que eres! ¿En serio? ¡Eres súper rápida! ¡Tu piel se siente como el hielo! ¿De qué estás hablando? ¡Huele! ¡Lo sabía! ¡Confiesa, vampiro! Está bien, está bien. ¡Ayúdame! ¡Ahora habla! ¡Sí, soy un vampiro! ¿Qué quieres en mi casa? ¡Realmente necesito el dinero para ir con mi familia! ¿Qué familia? ¡Por supuesto que tengo una familia! ¿Ves? Esta es mi madre. ¿De verdad? ¡La extraño mucho! ¿No extrañas a tu madre? ¿Qué? ¡No! ¿Mami? ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Por favor, no le digas a tu mamá! ¡De acuerdo! ¡No lo haré! ¡Si me enseñas superpoderes! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Sí! una mordedura de vampiro? ¡Sí! ¡Ya lo siento! Tú no necesitas una crema anti-motivitos. ¿O qué? ¡Oh, está bien! Solo un poco aquí. ¡Me pagaron! ¡Guau! ¡Voy a ver a mi familia otra vez! ¿Qué haré sin ti? ¿Qué? ¡Eres más fuerte que nunca! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Guau! ¡Pero está vacío! Eso es porque todo está aquí arriba. Tengo que irme. ¡Te extrañaré, Rachel! ¡Todos me dejan! ¿Tom? ¿Dónde estás? ¡Oh, Tom! ¿Estás bien? ¿Sí? ¡No! ¡Rachel fue la mejor niñera del mundo! ¡Ella se fue! ¡Oh, nene! ¡Te quiero, mami! ¡Oh, nene! ¡Sí! ¡Es trabajo! ¡Lo siento, bebé! ¡Otra vez! ¡Oh, vaya! ¡Y tengo a alguien para ti! ¡Zaddy! ¡Ah! ¿Quién es este hermoso bebé? ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Soy tu nueva niñera! ¡Oh, haré un regalo para ti! ¿Nueva ni... niñera? Vamos a hacerte una broma Ya debería ser esta moda ¡Genial! Debo practicarlo esta noche Tal vez Holly se una a mí Eso parece fácil Sí Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos? ¿Algo está pasando? ¡Uñas! ¡Soy un gato! Concurso de belleza Nunca vas a ganar Tengo que ganar Tengo que limpiar este desastre ¡Bicho raro! De acuerdo, comencemos la clase Aburrido ¡Oh no! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, lo siento! ¡Detensión! Oficina del director ¡Aquí pececito, pececito! ¡Te veo luego! ¡Ok, adiós! ¡Bien, adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Oh, aquí estás! ¡Ah, esa es mi taza! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Vuelve a tu pecera! ¡Muy bien, jovencita! ¡Estoy decepcionado de ti! Este no es ¡No! ¡Concurso de belleza! ¡Cinco puntos menos! Así que hoy es la prueba final Buena suerte con la prueba ¡Primer paso! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aún no he terminado, señorita! Como dije, se acabó el tiempo Su prueba ¡Aaah! ¡Seis! ¡Odio estas uñas! ¡Oye! ¡Oh! ¡Guau! ¡Disculpa! Los tomaré un segundo ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Mi preciosa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué plátano tan sabroso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Siempre en las patas! ¡Hola! ¡Hora de comer! ¡Ah! 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 ¡Una uña rota! ¡Descalificada! ¡Mi linda uña! ¡Oh! ¡Consigamos ayuda! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Oh! Veamos cómo puedes resolver eso Está bien, señorita Esto funcionará ¿Qué? Ayúdame Oh, está bien Sí ¡Ajá! ¡Fácil! Una ventaja para Judy He terminado Judy ¡Hora de prepararse! ¡Wow! ¡Se ve genial! Un poco más ¡Estas uñas! ¡Lo haré por mi cuenta! ¡Va a funcionar! ¡Viajeras! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Soy una genio! ¡Hecho! ¡Sí! ¡Eso es irreal! ¡Sí! Mañana es mi día ¡Cállate! ¡Oh! ¡Mañana! Hoy es el gran día Debería prepararme ¡Oh, no! ¡Oh, no! Una parte está hecha Ni siquiera lo intentes No vas a ganar ¡Hola, chicos! Mi nombre es Lexi ¡Agradable! Y este es mi programa para ti ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vas a arruinar mi programa! ¡Muchas gracias! ¡Y la ganadora es ella! ¿Te refieres a mí? ¡No, no, no! ¡Esa chica! ¡La que está allí! ¡Felicidades, Judy! ¡Oh, ¿qué? ¡Mi favorito! Necesito conseguir un tenedor Tengo que terminarlo rápido ¡Oh, no! ¿Dónde está mamá? ¡Mami! ¡Gané! ¿Qué? ¿Fue un sueño? ¡Ah! ¡He terminado! ¡Espera un minuto! Tengo orejas de gato Ven, y uñas ¡Qué estúpido papel higiénico! ¡Soy una mujer gato! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡No hay fiesta hasta que limpies esta habitación! ¡Pero mamá! ¡Vante a trabajar ahora! ¡No! ¡Otra vez! ¡Tú! ¡Quédate ahí! ¿Qué es eso? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Tengo tanta hambre! Tal vez pueda pedir algo ¡Oh, está bien! Siri pide comida ¿Ordenar un chico? ¡No, no, no! ¡Comida! ¡Ordenar comida! ¡Alimento! ¡Mi favorito! ¡Wow! ¡Hora de comer! ¡Buen sushi! ¡Un gran día hoy! ¡Ay, fiesta! ¡Hora de prepararse! ¡Hora de uñas! ¡Bastante bonitas! ¡Oye, la fiesta está a la 1 pm! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Mis uñas! ¡No más uñas bonitas! ¡Esto es lo que estoy buscando! ¡Hora de un poco de maquillaje! ¡Ah, perfecto! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Mucho mejor! ¡Ah! 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 ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya casi me he llegado!